Sierra de Canelas Mi vida la tengo al igual que mi afán Valores y respeto me lo enseño a mi amán Lo bueno por las buenas le brindó mi amistad Pero al traicionero yo no sé respetar Escuela de rancho así nos criaron Aunque yo nací aquí en el otro lado Buenas enseñanzas siempre llevaron Gracias a los viejos que me educaron Los medios y consejos siempre van a ayudar Hay visito en la vida si sabes trabajar La cosa importante que nunca es tu olvidar La bendición de Dios que nunca ha de faltar Y arriba Canelas Dorambo viejo Debo estar sin sombrero para enfiestar Pistola en la cintura para cuidarnos Música de norteño la que escuchamos Los tontos desde la sierra nos enseñaron Que toquen los de top y el corrido de mi afán Voy a andar alegre el viejo y lo voy a disfrutar Para mi compagoro brindamos la amistad Estamos a la orden pa' lo que puedo ocupar Somos los olivas y aquí andaremos Unión en la familia siempre tenemos Para que presumirles que somos bravos Pero con nuestra gente siempre brincamos Seguimos trabajando siempre al lado de mi afán Apoyo pa' la empresa nunca le va a faltar De retirarme me les voy a presentar Mi nombre soy Miguel y mi apellido claro está Música de norteño la que escuchamos